Hola amigos del caballo soy Juan Rua Durán y los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de youtube donde daremos consejos y técnicas prácticas para la doma de caballos de baile y alta escuela además de algunos tips que nos ayudará en este fascinante mundo del caballo espero les guste nuestro contenido y nos estamos viendo